Hola chavales, he sufrido Camilo y lo primero de todo, perdón, perdón porque he perdido el audio de todas estas sesiones, creo que fueron unas 4 sesiones de media hora cada una, en lo que hice pues bastantes cosas interesantes, como estáis viendo ahora mismo le declaré a este país tributario de Ming, ABA, y bueno aquí aproveché para quedarme cantón, ya lo veréis, y nada no sé qué pasó, perdí el audio, no se me grabó bien, pero bueno no pasa nada, he aprovechado para seleccionar los trozos más interesantes, poco de economía la verdad, no había mucho que mostrar en eso, pero sí había que mostrar guerras interesantes y tal, esta fue una, bueno, más o menos, no fue difícil ganar, y bueno también lo que he ido seleccionando es los inicios de la guerra, los conatos de la acción y las firmas de paz y tal, no sé cuántas declaré, no sé si fueron, ahora las vamos a ver unas 4 o 5 guerras o 6, bueno aquí pongo un poquito de batallas y tal, sí, bueno aquí ya está la paz, firmé por separado a mí ni me quedé la que necesito para el logro, cantón, para el logro del Sun Ever Sunset, o yo que sé, no se pone nunca el sol en el Imperio Indio, se llama, aquí me quedé esto, y mira ves aquí lo marco, sí, cantón, sí señor, y luego ya finiquité también a Ava, que ahora lo vamos a ver, a ver, pim pam pim pam, sí, efectivamente, me quedé esta parte, no me centré mucho más en, y ya lo veréis en siguientes episodios, no me centré mucho más en Asia, porque ya no nos interesaba para el logro, pero bueno ya veréis, a ver, sí, esta guerra fue, no, fue sencilla, fue sencilla la verdad, ahora veréis cuál es el siguiente paso que doy, sí, aquí estaba pensando en hacer algún vasallo y tal, pero vamos, no, no, poco interesante, sí, aquí saltamos ya al Sacro Imperio, aquí lo que yo estaba buscando principalmente, era desmantelarlo, en uno de estos episodios es cuando lo desmanteló, mediante el juego de alianzas y tal, ahora lo vais a ver, aquí estoy aquí, que sí, pensando, mirando los electores que hay, esto os lo pongo para que lo veáis, Lube, Meckelburgo, Pomerania, Sajonia, no, Sajonia no, perdón, Colonia, Bohemia, y el otro, no me acuerdo cuál era, ese sí, ese es el emperador, bueno, Lunenburg creo que era, el emperador sí, efectivamente, pues le vamos a dar aquí un poquito de candela al emperador, pim pam, pim pam, seguramente, es que ahora mismo no me acuerdo bien, será en, creo que ahora mismo, no, ahora mismo no es efectivamente, antes que en otra guerra, a Portugal, por una isla, la de Diego García, ahora lo vais a ver, sí, es una tontería de guerra, pero vamos, lo uso como pretexto para quedarme con el cabo y así cumplir otro de los objetivos para el logro, no me lo pienso mucho de claro, antes había construido una flota, no lo he puesto porque no, una tontería, construyo cuatro barcos y ya está, y derechito, ese es el objetivo de guerra, la isla de Diego García, manda allí los barcos, sí, aquí está ya la oferta de paz, pido lo estrictamente necesario, no me complico mucho la vida, sí, efectivamente, lo vais a ver ahora, ahí está en, ahí está en el tratado, el tratado de paz, bueno, fue una guerra tan poco interesante, no, no es una tontería de guerra, son trámites, y ahí está, el cabo, principalmente, me quedé al cabo y digo García, sí, esa que veis ahí, efectivamente, a ver, veis, aquí ya quedan solo Londres y Ottawa, el original, en este caso, ahí, muy bien, y esta creo que es la guerra del Sacro Imperio, si no recuerdo mal, vamos a verlo, sí, efectivamente, efectivamente, declaro a Sajonia, porque es el único modo por el juego de alianzas que hay establecido, de convocar a todos los electores, el emperador, ahí está, pongo también a Pomerania como cobeligerante, y declaramos para desmantelar el Sacro Imperio, no hay más, a ver, a ver, me lo pienso, lo estoy pensando, estoy dudando, a ver, a ver, a ver, a ver, ojo, sí, estoy mirando a los cobeligerantes de cada país aliado, pero vamos que no, solo a Pomerania, a ver, venga, no te lo pienses tanto, no me seas, Bribón, uff, es que claro, cuando lo estaba pensando, estaba siendo muy minucioso para no cagar la vez, aquí me estoy intentando asegurar, viendo los electores y todo, venga, a ver, a ver si me animo, tremendo, ahí está, venga, venga, vamos, ahí está, ahí está, tremenda, la guerra del desmantelamiento del SIR, y si es que no, no voy a poner batallas, de verdad, que no tienen interés, no tienen interés, y comentar así de fuera batallas no tiene mucho sentido, mira, ahí está, desmantelado, ya lo hago principalmente para no comerme tanta EA en futuras guerras en el SIR y que vaya más rápido la cosa, que si no, se podría haber hecho con SIR, sí, pero no hubiésemos tardado mucho más, sí, aquí está la guerra, sí, pues una batallita ahí en Dinamarca, no tiene interés, de verdad, no tiene interés, si hubiese sido en vivo y comentado, sí, le da cierto énfasis, pero así comentado por encima no tiene interés, esas son las condiciones de paz principales que ofrezco, sí, también a Dinamarca para finiquitar por ahí la frontera del norte, de las regiones que necesito, aquí veo que la EA sube mucho, no decido no poner Bremen, y ya está, ya que acaba esta guerra, fue muy bonita, una pena en vivo, fue muy bonita, porque siempre está bien desmantelar el SIR, bueno, y esta fue una guerra exprés contra Baviera, me dio una pena tremenda, eh, perder los audios, me dio una pena tremenda, pero bueno, no se puede tener toda la vida, esta fue una guerra muy rápida, Baviera, que estaba recién, eh, pues sí, casi recién ocupada, salía de una guerra con Austria, que la reventó, era más grande Baviera, aquí ya no hay SIR, aquí ya la EA funciona de otra manera, y el emperador no se entromete, sí, aquí esta es la paz, me la quedo totalmente, la lesiono completamente, y ya está, fuera, fue una tontería de guerra, esta sí que no, y ahora viene otra interesante, quiero recordar, a ver, lo vamos a ver enseguida, guau, sí, brutal, esta guerra fue brutal, de Austria, qué pena, tío, perder esto, fueron muy bonitas, estas sesiones, fueron muy bonitas, si queréis que la suba, claro, no tienen, no tienen audio, no tienen comentario, son un poco aburridas, y las partes interesantes son estas, las guerras y tal, bueno, pues os muestro lo que me quedo, principalmente las fronteras, las fronteras de las regiones de Alemania, para complicar, para delimitarme yo, más o menos, y saber, puf, me quedo bastante, mirad, mirad la EA, me quedo bastante, lo hago principalmente para delimitarme las regiones, lo vais a ver aquí, efectivamente, veis, la septentrional y la meridional, y aquí ya firmo, y una paz bastante costosa, eh, bastante costosa, pero había que hacerlo, para avanzar bastante más rápido, y bueno, ya está, ya no hay más, esto fue, esto fue la unidad, veis, la sombra extensión, todo, y nada, ya en el siguiente episodio ya es normal, por suerte, me di cuenta del error, lo pude arreglar, y ya está, nos vemos en el siguiente episodio chavales, denle like y mil disculpas, caballeros.